Hola charpas, ¿cómo va? Si es un chulito, estamos de Triangle Strategy y a ver este es un nuevo juego de táctica oportuno de rol, de política y de estrategia en 2D de octubre de 2022 como pueden disfrutar los títulos juntos en el canal, gracias a los chicos y a las chicas de comedia, es decir, a playol así que de verdad muchas gracias, yo voy a contar un poquito de que va este Triangle Strategy dice, un RPG táctico del equipo responsable de la serie Bravely y Octopath Traveler dice, una historia épica con impresionante gráfico HD 2D, en la que tendrás que formar, o sea, tomar decisiones difíciles dentro de la trama ambientada en el continente de Norcelia que ha sido devastado por la guerra, así que como digo es un nuevo juego de rol que viene de la mano de Square y la comestidad acaba de abrir y del tirón, nueva partida a ver cómo se da el asunto, a ver dificultad, pues normal, a ver dificultad normal y empezamos bien, esto ya parece que empieza dice, tiempo a las vastas tierras de Norcelia que convivían tres naciones el reino de Gloucoburgo un nexo comercial de todo el territorio debido a su cercanea con un gran río el archiducado de Fragua Helada envuelto por un invierno incesante y principal producto de hierro esta escala musa para hacerse con el hierro y la sal esclada en un conflicto sin precedentes conocido como la Gran Guerra Ferrosalina el mundo entero se vio envuelto en esta contienda en la que se perdieron miles y miles de vidas en la que todos los países quedaron devastados siempre que se pueda poner los huecos en japonés los pongo japonés, tío la guerra se ha levantado tras sufrir tanto por la guerra decidieron firmar un armisticio con la que brindaron al fin la paz de Norcelia en el que el acuerdo nació la compañía de Norcelia encargada de administrar la sal y el hierro de forma imparcial más allá de 30 años de aquella fatídica guerra en el presente es que no tengo ganas de revelar la drama, tío que luego con los juegos de Square se sabe capítulo 1 la juventud es como un alcohol vale a ver los juegos de Square, tío bueno, más bien con todos los juegos que tenés cuidado porque luego te dicen eh, ha revelado el spoiler te pueden decir cosas, ¿sabes? no a mí no me gusta revelar el spoiler clacoburgo, perfil del personaje avanzar don Serinoa buenos días buenos días buenos días joven señor mis más sinceras felicitaciones qué futuro tan alagueño o alagueño le espera a Balford bueno, cuando llega a que sí ya está todo listo para la bienvenida arigato otra vez más ay mi señor me imaginaba que podría encontrarlo en la ciudad Benedict parece que los ciudadanos ya están al tanto mi temo que es culpa de Erador que habrá ido de la lengua me aseguraré de darle su debido de reprimida más tarde este es un evento muy importante no solo para Balford sino para todo clacoburgo no creo que perdure como si me quedo mucho más los gráficos son un rollo Super Nintendo más bien Playstation a principio, ¿sabes? está guapo está bien estoy atento es imposible afirmar con certeza que os sucediera a partir de ahora sí como futuro patriarca de los Balford debe estar a la altura de sus expectativas os apoyo a mis allá le haré todo lo que esté en mi mano para ayudaros con vuestro conciliario sí, sí bueno, es al japonés eso es al chino sí, sí, gracias arigato es que marchemos ya al puerto aprotó sitio de verla ahora el nivel del río ha aumentado de forma considerable debido a la reciente lluvia además dada la dirección del viento he estimado que el barco del archiducado llegará antes de lo previsto no se te escapa ni una en ese caso vámonos sería muy descortel llegar tarde perdonad pero es que la capturadora es antigua a veces da problemas y lo siento un montón es lo que hay vale tenemos que avanzar dice mapamundi selecciona los símbolos de viento en el mapamundi para continuar con la historia del juego hay dos tipos de eventos los principales y los secundarios los eventos principales son necesarios para continuar con la historia mientras que los secundarios son completamente azonales no obstante estos últimos podrían dejar de estar disponibles a medida que avanza la historia vale le han añadido listas de unidades inventarios registro militar y sistemas menú principal vale no podrá guardar durante las batallas cerrar puerto de balford al puerto de balford arriba un barco de origen latide de su cubierta baja una joven de alta alcurnia y pelo como a revolcre muscular viaja una chavala que está que te caga básicamente ¿no? más o menos a ver reino de glocoburgo domino de balford puerto de balford el mando parece que lo reconoce bien pues ya está gracias por escoltarme hasta aquí ya podéis partir de vuelta pero si aún no ha llegado nadie para recibirla he oído que es un hombre muy corte así que estoy segura de que estará al llegar como desee mi señora Frederica le deseamos una larga y feliz vida en esto en la nueva travesía haré todo lo que esté de mi mano para representar al archiducado con dignidad por favor transmitid estas palabras a mi hermana al archiduque Gustaldol quiero decir le confiemos a nuestra señora tutora Jaila desde luego está buen recaudo creo que tiene los juegos de RPG que tiene mucho diálogo mucho que leer mucha trama y espero como digo que no me digan nada en youtube por el tema de los spoilers y demás hay dos soldados ahí a ver que pasa aquí estamos en tierra firme y en nuestro destino por fin podemos respirar tranquilas fredrika vamos así parece que hemos llegado antes de los prohibidos chotomate bueno lo prefiero que lleguemos tarde es un momento crucial para el archiducado no creo que las primeras impresiones no son las que más cuentan es el efecto de primacía y luego el último es el efecto de residencia ¿por qué no damos un pequeño pasor mientras tanto? tiene razón quien sabe cuando será la próxima vez que pueda tomarme la libertad mi sangre roja no es precisamente un aliciente para que me deje encampar a mi ancha y hay un colgante veo que has traído el colgante contigo ay por supuesto el único recuerdo que tengo de mi madre le han tirado dos pedrolos ha estado muy avispada ahí da misela si vienen pirata gracias por mandarlos de paseo nos dijo un pajarillo que vendría y vaya si ha merecido la pena esperar es nuestro día de suerte papayito hoy nos hemos levantado con el pie derecho bandido retrocede Frederica vienen a por ti bueno le pegamos un palizón y ya está invocamos a Ifriti invocamos a Sheba y usamos la materia caballero y damos por culo la referenciación del Final Fantasy VII cuidado puerto de Walford nivel recomendado una banda de penitencieros asalta a la recién llegada Frederica y a su acompañante Serinoa se dirige hacia el puerto de Walford atacar hay que defenderla mala señora a ver Reino de Glaucuburgo demonio de Walford dominio de Walford que queráis de nosotras poca cosa teneros de rehenes un ratito nada más la de Glaucuburgo y los de Walford se bañan en dinero así que queremos la bañera para nosotros hasta los topes oye pero esas pelambreras tuyas tú eres un arrauro ¿a que sí? yo creo que la otra es tú de Dunalgida ahí papayito no la habremos pifiado pero que dices si venías en un barco hasta las trancas de soleditos el átide ojo es que no te acuerdo más allá pues claro que soy debería caer la cara de vergüenza para atacar en banda a dos mujeres indefensas bandido ¿y tú? ¿quién eres escasamona? este juego se río por un sistema de parámetros de convicción consistente en tres ideales distintos según las dilaciones y las acciones de Serinoa la moralidad el pragmatismo la libertad los parámetros específicos de este sistema no son visibles en el juego de serinoa se incline por una convicción concreta alijados a fines de su perspectiva se irán uniendo al grupo vale si vosotros son un grupo de malhechores os haría causar problemas en esta tierra rendido vuestro castigo será más leve deduzco por vuestro aspecto que sois familia padre e hija tal vez las convicciones de Serinoa deduzco por vuestro aspecto que sois familia bien observado padrecito esta de aquí es la hija de mis ojos tris mirad la que cosita más pequeña que es cosita para ti me saca de seis palmos no te vuelves de mi papayito si va mala siempre será una cosita que parece eres mi hija me han puestas sentando a luz si tenéis rencillas pendientes os aconsejo que las resolves en otra parte que no ha empezado ha sido por tu culpa mete mierda mete mierda dice kikili kwa vas a pagar muy caro de lo de meterte con el clan de Travis ahora el caos impera entre los tuyos muy bien comentado mi señor ya está bien de chachara aquí no quedará ni vuestro hueso me va a combatir mi señor preparado escondeo hasta que esto acabe ni hablar yo también lucharé contra ellos mi falta de cautela ha causado esta situación pero somos inexpertas yo me dedico a la magia y ella es mi mejor alumna nos robaremos en lo más mínimo de acuerdo en ese caso cubridme eso está hecho aquí os importa si os acompaño pero que hace esto aquí ya te lo explicaré luego ahora a lidiar con estos bandidos se ha dicho joven ojizarco de pelo aureo no se rito como se ríen del clan travio arrepentiréis que no se diga el atrocinio y nos lo tenemos que cargar a todos básicamente a ver pasemos así y pipa pues bueno se me lo voy a dar por aquí la verdad es que este triangle estratégico está muy guapo tío clásico juego de rol de square está muy chulo tío así que muchas gracias a los chicos las chicas de comedia así de playón pues gracias a ellos los he podido disfrutando tío con que sea todo junto en el canal yo no sé lo que habrá parecido chau por si queréis abajo en los comentarios pero bueno las más días por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado darle like suscribiros y no olvidéis comentar nos vemos en el siguiente